...estaba ahí. Claro que no estaba haciendo aparentemente nada malo, sino bebiéndose una cerveza con otro hombre. Pero según me dijo el amigo de mi marido, aquel lugar era el punto de vida. ¡Mario! Y votó, que era un barrio más... ¡Mario, ¿dónde estás? Yo creí que iba a desmayar. ¡Mario! ¡Voy! ¡Venga! Oye, tú sabes dónde están las llaves del coche de padre, ¿eh? ¿Y para qué las quieres? ¿Las tienes ahí, sí o no? Pues si las escondiste tú la última vez, ¿aquí no están? Espérate que subo. ¡No! ¡Que ya bajó yo, Joaquín! ¡Venga! Que van a decir ya la reina y que madre quiere que lleves a la abuela de pines de carrozas. ¡Voy! Este año sale de reina la Maribel. Que te lo digo yo, que está bien buena. Ya verás. ¡Ay, mira, las he encontrado!